¡Venga, de frente! 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 ¡Va la izquierda adelante! 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 un poco, bueno, bueno, va a la izquierda adelante, bueno, bueno, a la derecha adelante un poco, bueno, a la izquierda atrás, bueno, bueno, no pararse, no pararse, siempre de frente, la derecha adelante un poco, bueno, bueno, cuando se muevan los pies más, la derecha adelante, bueno, bueno, no pararse, no pararse, siempre de frente, a la izquierda adelante, bueno, bueno, a la izquierda adelante un poco, bueno, a la izquierda adelante, bueno, bueno, venga de frente con él, no tiene miedo, venga de frente con él, a la izquierda atrás, a la derecha adelante, bueno, bueno, a la derecha adelante, bueno, bueno, vamos a darle un poco de más paso, venga de frente, pendiente los costeros, vámonos, de izquierda adelante, más de izquierda adelante, bueno, bueno, vale, izquierda adelante, bueno, vale, izquierda adelante, bueno, vamos arriba con él, vamos a darle un poco, a la derecha atrás, va a la izquierda adelante, va a la izquierda adelante, bueno, bueno, vamos arriba con él, vamos arriba con él, la gente buena, esa izquierda atrás, a la derecha adelante un poco, bueno, va a la derecha adelante, Mala derecha delante Mala derecha delante Bueno Mala derecha delante Mala derecha delante No te vengas abajo a la izquierda, mala derecha delante Bueno, bueno Mala derecha delante Bueno, balanza ahí Mala derecha 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 Mala derecha